¿Qué es la princesa Leonor? Lo que sí trascendió de la infanta Sofía son sus particulares gustos por los deportes, pero hay uno que elige por sobre otros, el fútbol. Mientras estudia en su cuarto año de la ESO en el Colegio Privado Santa María de los Rosales de Madrid, su mayor anhelo es otro. Y es que la heredera más pequeña anhela entrar a un equipo de fútbol. Para ello, la infanta Sofía se encuentra realizando los pasos y pruebas que corresponden para ingresar en el CDE. Dux Internacional de Madrid Football Academy, el cual se encuentra en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón. Si bien actualmente la hija de Doña Leticia ya se desempeña como centrocampista en un plantel de fútbol femenino, anhela entrar a un club mucho más importante. El CDE, Dux Internacional está conformado por 21 muchachas y está inscrito en la Real Federación de Fútbol de Madrid. Además de ello, cuenta con un equipo en primera división. Aunque, si la infanta Sofía fuera seleccionada, entraría, en un principio, en la categoría juvenil. Entre los requisitos a cumplir están las pruebas de acceso previas, la indicación del puesto a ejecutar, y un examen para observar sus capacidades deportivas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!